Yo creo que cada uno hace lo que cree conveniente, no creo que sea obligatorio, yo creo que ayuda, ayuda bastante. Entonces, para mí, que me gustan las redes, yo soy creyente total de las redes, consideré en su día que para que mi blog se viera más, pues si yo estaba en ciertas redes y ponía mi entrada en esas redes, lógicamente, vais gente a verme el blog.